En el mundo se les saca un rebón para el que vencidas No hace ningún balabuera En el mundo se les saca un rebón para el que vencidas Ahora te voy a enseñar como se hacen amará Ahora te voy a enseñar como se hacen amará Son que lo que la vera tienen coulors Verán dónde están muertos En el mundo se les taxa un rumbo En el mundo se les saca un resides En el mundo se les da un boludo Ahora me quedo en este lugar Oye le pregunto más ¡Mira! 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 ¡Mira!